No puedo leer el chat, lo siento, ¿eh, chat? No puedo leer el chat porque voy medio guise yo. Medio guise, para lo que no entendáis, pues medio guise. No. No me da huesco. No. Huesco. Sí, pero argentino. Huesco. Huesco. Le dame un abrazo, huesco. ¿Qué tal? ¿Cómo vas ahí por Colombia? Me tiendes el gas, ¿no? Y todo tranqui, todo tranqui. ¿Qué andamos? Un placer conocerte, ¿eh? Realmente, a ver. Un placer conocerte. Voy pa' casa, venga. ¿Qué pasa por aquí?